Trabajar Trabajar Salud, salud Pati 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 Trabajar 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 Ya sabes lo que va a pasar Chiquito que la sucia de ver Ya sabes lo que es Ah, ah, ah ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Baja Bichas ¿Qué es eso? 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 A la precisa, ministro con mucho cariño Escrito Producciones para el mano Suminachi Tonta la vida a los senores cruzados los yanundos sonidos sonidos ¡Aquí no funciona! ¡Aquí! ¡Aquí!